¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también es un problema de salud pública, porque el ayuntamiento no tiene la posibilidad de bajar recursos federales para programas de vivienda, para programas de pavimentación, para programas de drenaje, de agua, del cantarillado. Entonces, regularizar los asentamientos irregulares, bueno, pues en eso nos ayuda para que también el municipio tenga esas herramientas. Debo decirles que el presidente municipal nos recibe con una gran sorpresa, que nos va a dar un espacio para estar viniendo, correr, y estar de ser posible en forma permanente en las oficinas de sindicatura. Ahí vamos a tener una ventanilla, se va a abrir una ventanilla, ya nos pondremos de acuerdo cuáles serán los días. Donde estemos en el ayuntamiento, inclusive estarán también aquí en el ejido, en las oficinas del ejido, que también nos ofrecieron ponernos un espacio para ayudarle a todos los demás compañeros que ustedes conocen, que no se han regularizado su terreno, que les digan. Hay un programa, hay el programa PASPRA, que es un subsidio federal para que la escritura no les salga costosa o no les cueste, les salga gratis. Y aquellos que todavía tienen adeudos, con Coret, podemos nosotros incluirlos, y el adeudo que tiene, que es el motivo de que no tenga su escritura, aunque su escritura esté con reserva de dominio, poderse la liberar.